...entre ellos el de los delanteros, le da la oportunidad a Funes, no ha podido tocar la pelota hasta el momento. Sale Saja, intentaba y no podía aguantarla, presiden con Vieto, si tira al centro puede ser, centro por abajo de Vieto... ...el rebote de Camora, Camora, Camora... ...la sobró, bueno, pero está marcando esto. River arma daños colaterales, va por los costados, no termina de golpear a Racing, en cambio Racing la primera que tuvo... ...seguro, pelota de Mario Volati, Camora Nessi... ...viene Mauro... ...otra otra vez para Pillo, de este es Camora Nessi... ...el Lobo Ledesma, le cayó Camora Nessi... ...la política futbolística del Barcelona, en todo caso que esté dentro del área y no afuera... ...Chamora Nessi... ...la deja corta Mauro para Pillo... ...lo hizo rápido Ortiz, le quedó Camora Nessi... ...se le ha cambiado todo, está Depol... ...rechazar González Pires, todo vuelve a empezar para Racing... ...todas finalmente para Camora Nessi... ...a ver Mauro, la referencia del área, Farinia también está abierto... ...Camora, Depol... ...Camora... ...está manejando más los ritmos que... ...Lanzini... ...Camora Nessi, el centro al área, no había nadie... ...juega de peligro, es cierto... ...pero... ...el dominio territorial... ...y del juego, es del equipo de Ramón... ...entregaba por adentro Camora Nessi para Sucu... ...después con Pillo, otra vez con Camora Nessi... ...pasó Iván... ...Pillo lo va a cruzar Álvarez Balanta... ...al frente, me gusta el Coyote... ...saca Camora... ...van compañeros... ...el Bois de Rosario, hace cinco temporadas... ...después... ...no quiero chocarme con él, eh... ...Camora Nessi... ...centro al área... ...hay mucha gente... ...viendo en Uruguay... ...saluda a todos vos... ...Anita Inés, que dice... ...saluda a la fila... ...buscar la pelota Camora Nessi... ...a ver Mauro... ...Camora Nessi... ...la deja para Depol... ...es miliónico el que llega para... ...así... ...volvió a la Argentina... ...un jugador desconocido... ...en ese momento... ...y en Racing... ...lo empezó a poner al lateral derecho... ...y así creció en Estudiantes... ...y ahora en River... ...que enojado está Luisito... ...señores... ...se va a terminar... ...el primer tiempo... ...reclamado a mano... ...con razón el técnico de Racing... ...quedaba Iván Pillud... ...por lo que vemos sin variantes... ...recordemos ingresó a Becasis... ...en lugar de lesionado... ...González Pires... ...sí señor... ...y Mercado pasó a ser un central... ...Camora Nessi... ...le quedaba a Volati... ...Saja... ...que problema tiene el país... ...con los laterales derechos... ...buscando... ...Camora Nessi... ...pero es la... ...Camora Nessi... ...a ver Mauro... ...Camora Nessi... ...Volati... ...1, 2, 3, 4... ...pases seguidos en Racing... ...y es noticia... ...buscando la pelota ahora... ...Camora Nessi... ...abierto... ...espera de Paul... ...la tira larga para Vieto... ...excelente... ...Pillud... ...Mauro... ...Mauro es Camora Nessi... ...otra vez para Pillud... ...viene Pillud... ...rápido... ...la rebota Camora Nessi... ...tantos años que uno juega en esa posición... ...fijo... ...que no es fácil... ...cuando uno está... ...mete para Camora Nessi... ...lo tiene a De Paul... ...deben haber sacado mal... ...que es la queja de... ...de la gente... ...de la gente... ...de la gente... ...de la gente... ...sánchez... ...avecacis... ...Mauro... ...Camora Nessi... ...Mauro... ...le pasa a Miglioni... ...con el centro pasado... ...oye... ...Camora Nessi... ...a ver Mauro... ...Camora Nessi... ...buena diagonal hasta el momento... ...la deja... ...pillar... ...en River... ...este chico Martínez... ...busca... ...Camora... ...falta... ...de Rojas... ...y tiro libre para Racing... ...que cada vez se empuja... ...más... ...estuvo perfecto... ...en levantar rápido... ...a ver... ...sí... ...offside de Camper... ...un cuerpo adelantado... ...yo lo pasaría abierto... ...ese lugar un hombre que sabe con la pelota... ...bueno... ...que se yo... ...sube el día sabe mucho más que yo... ...eso... ...está clarísimo... ...Camora Nessi... ...grande... ...la pelota de Camora Nessi... ...haciendo equilibrio contra la raya... ...se le va... ...lateral para River... ...llegará Camora Nessi... ...centro de Camora... ...viento... ...ya en los tramos finales... ...Juliana... ...hay que decir que River... ...por lo hecho en el primer tiempo... ...a... ...Fariña... ...y Camora Nessi... ...adelantado Camora Nessi... ...que...